Todos nos preguntamos lo que ocurrió ese día, y teníamos la esperanza de que no volviera a ocurrir. Tan solo 6 meses después del ataque, otro Kaiju llamado Hondon atacó Manila. Gollira, o Godzilla como en el resto del mundo, no se había presentado para defendernos esta vez, así que le arrojaron misiles nucleares a Hondon para vencerlo. El componente ácido de la sangre del Kaiju genera un fenómeno tóxico llamado Azul Kaiju. El mismo año ocurrió el tercer ataque en México por K-Safe. Nos seguíamos preguntando dónde estaba Godzilla, incluso se quiso realizar una expedición en su búsqueda, pero faltaba apoyo y se canceló. Cuando Sisu realizó el cuarto ataque en Sydney, nos dimos cuenta que no se iban a detener. Sabíamos que las armas nucleares dejaban heridas abiertas en los Kaijus, y dejaban salir su sangre tóxica, así que decidimos crear un arma, basada en muerte sin derramar su sangre contaminante. A esa arma, los llamamos Jaegers. Los Jaegers eran máquinas controladas con la mente de una persona, pero tuvimos una dificultad. La carga neuronal era demasiada para una sola persona, entonces se implementó un sistema de dos pilotos, uno controlaba el hemisferio izquierdo y el otro el hemisferio derecho. Creamos más Jaegers, los Kaijus evolucionaban, pero nosotros hacíamos mejores Jaegers. Todo iba bien, ningún piloto murió, y las muertes de civiles disminuyó un 85% desde que el programa Jaegers comenzó. Los Kaijus se hacían más fuertes, comenzamos a clasificarlos por categorías como los huracanes, las categorías 1 y 2 eran las únicas conocidas, pero en el 2020, surgió el primer categoría 3. Un Jaegers controlado por los hermanos Rally y Jansi Beckett, fue a detenerlo, pero no fue tan fácil como habían pensado y el Kaiju asesinó a Jansi. Al darnos cuenta que en algún momento, ni los Jaegers pararían a los Kaiju, se canceló el programa Jaegers. Así que construimos los muros anti Kaiju. Estuvimos 5 años así, hasta que en el 2025, surgió el primer categoría 4 y destruyó el muro. Por suerte, nuestro Jaegers más avanzado logró detenerlo. Nos dimos cuenta que ya no servía al seguir con los muros y decidimos volver a utilizar a los Jaegers. Decidimos prepararlos. No era suficiente usar los pocos Jaegers que nos quedaban, así que decidimos buscar a Godzilla.